Pero eso es con decisiones, no con ofrecimientos. Cuando uno ofrece algo y no cumple, se convierte en mentira. El problema de la inseguridad, aprovecho, porque ya que está, digamos, ha volvido a cobrar notoriedad a partir de lo de Ecuador. El tema de la inseguridad, ¿cómo marcha? Mira, después de lo que ocurrió en octubre, en noviembre... Porque ahí también se va dinero. Como recuerdas, por supuesto. En cupos, en seguridad, en general, digamos. Mira, la mafia en el emporio, por ejemplo, de quien más se aprovecha es del comerciante informal. A ellos les cobran cupo, a ellos les extorsionan. Mira todo el problema que tuvo que pasar en Gamarra para que recién se reaccione. Y en la campaña hemos tenido casi mil efectivos policiales apoyándonos en la seguridad. Ahorita hay alrededor de 380, según lo que ha dicho el comandante general la semana pasada. Y esperamos que esto sea permanente y se sostenga y que no tengamos que volver a hacer otra marcha para que recién nos vuelvan a ayudar. Pero, ¿por qué te menciono este problema de la informalidad? Según las cifras de crecimiento del Perú, o de decrecimiento, que en realidad es lo que estamos cerrando el 2023, según estas cifras, si así vamos en los próximos años, el Perú se va a tardar entre 30 a 40 años en recuperar las cifras de informalidad y de pobreza que tenía el 2019. Escúchame, 30 o 40 años para volver a los niveles... A las cifras del 2019. A las cifras de 2019, antes de la COVID. Sí, claro. Antes de la COVID. O sea, para que nuestro país recupere las cifras de crecimiento que teníamos en el 2019 mínimo, necesitamos crecer cada año entre 5 a 10 por ciento, como mínimo. Y cómo vamos a volver a crecer a esa magnitud y a esos porcentajes, si quien dirige la política económica de un país está más preocupado si la señora Susana, qué le dice o si se mete o no se mete en política. Y no está preocupado en que lo que anuncia se ejecute. De acuerdo. Eso es lo que nosotros necesitamos, un verdadero líder en el Ministerio de Economía. Muy bien. Susana, yo te agradezco que hayas estado aquí. Habíamos conversado antes también respecto a la fuerza de las empresas. Y si hay algo que decirle al ministro y al gobierno en general, es que hace tiempo, señores del gobierno, los peruanos aprendimos a trabajar y a ser emprendedores. No somos un país que quiera que nos regalen el dinero. No somos un país que queremos que el Estado nos dé un bono, la canasta. No, lo que nosotros sabemos hacer es generar nuestros propios ingresos, crecer. Este es un país de emprendedores, de gente que sueña, de gente que trabaja, de gente que da empleo, de gente buena, que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde y que pone el hombro todos los días para salir adelante. Pero si nuestro principal adversario va a ser una mala gestión, entonces están dejando a todos esos peruanos emprendedores abandonados a su suerte. Y luego no nos lamentemos. Luego no digamos que, oh, fue un factor externo el que de pronto nos llevó a decrecer económicamente el año pasado. No, no, no. Porque un buen ministro y un buen gobierno sabe enfrentar las turbulencias externas. Susana, nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la mejor de la suerte es para que de una vez se tome en cuenta este pedido y puedan empezar ustedes a prender, encender ese motor de la reactivación rápida. Ojalá la presidenta reflexione con esta situación. Nosotros esperamos eso. Ok. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.